Pues ahora sí, gracias por la espera. Vamos a iniciar nuestro estudio metafísico del día de hoy. Estamos desde Downing, en la metrópoli de Los Ángeles, llevando a cabo esta actividad dedicada al entendimiento de nosotros mismos, que es lo más importante que podemos nosotros comprender. Podemos nosotros estudiar miles de cosas, pero si no nos conocemos, no nos estudiamos a nosotros mismos, de nada sirve todo lo que nosotros aprendamos del exterior. Entonces, bueno, sí, ahora sí, es muy importante que vean bien, que escuchen bien. Si alguien quiere pasarse acá, adentro del aula, y quiera, está dispuesto a estar de pie, pues puede estar ahí en la esquina. Si quieres, ahí te puedes poner también, para que estés recargado, por lo menos, porque si no, ahí vas a estar todo torcido. No se preocupen, Raúl se ha preparado toda su vida para este momento. Está mentalizado. Está mentalizado. Entonces, pues ahora sí, estamos bien, me ven, me escuchan, nada más las señales, que todo está ok. Es que son adultos, que están en pleno uso de sus facultades, que nadie los trajo, que no vienen a la fuerza, o sea, que no son acarreados, que están libres para participar de esto, que quieren estar, que están dispuestos justo a seguir estas consideraciones para aprovechar lo mejor de esta actividad. Vale la pena destacar que no es necesario tomar anotaciones, ni nada por el estilo, ya que todo esto queda grabado, ustedes lo pueden estudiar posteriormente. Hay grupos de estudio digital, en WhatsApp y demás, y bueno, allí es que van a encontrar todo el detalle dispuesto para esta actividad. Metafísica se trata de nuestro poder interno. Las verdaderas, los verdaderos asuntos trabajan desde la mente, el poder interior del ser humano está en la mente. Allí es donde nosotros desarrollamos lo que se denomina el Cristo, el poder del ungido, el poder del Mesías, que cada uno de nosotros viene aquí a manifestar. Es el siguiente paso en la evolución que nos corresponde. Ya estuvimos bastante tiempo rondando en el mundo humano y ahora nos toca entrar a lo divino. Y el principio del reino divino es la mente, y en este caso la mente superior en el Cristo. Todo esto queda grabado y en los canales del centro metafísico para que lo puedan aprovechar. Y entonces estamos entrando en la materia prima de metafísica, el pensamiento. Todo está en nuestro pensamiento, todo, todo, todo. Pero como lo vemos general, decimos, ah, sí, ya lo sé, Román, ya me lo han dicho en TikTok, en todos lados, en Facebook, en todas las redes. Pero en realidad, ¿qué trata eso? Bueno, que la mente tiene una mecánica y trabaja de un modo, y trabaja con una materia específica, que son las imágenes mentales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar como pintores, ahora sí, de nuestra mente, y a trabajar esas imágenes mentales. Emmet Fox es el papá de la metafísica, fue el maestro de Connie Méndez, y así legó toda esta enseñanza, que bueno, ya habrá una charla en donde ustedes puedan enterarse de dónde viene este estudio que se llama El Nuevo Pensamiento. Para que ustedes puedan conocerlo, pero vamos a adentrar, y no es necesario que anote, porque se me distraen. Tu pensamiento está en tu pluma y en tu papel, y lo que necesitamos es que esté dentro de ti. Tú estés diciendo, ¿cómo te llamas? Paola. Paola, ¿qué estoy pensando? ¿Dónde está mi cuadro mental? ¿Dónde están mis imágenes? Como justamente vivimos muy estimulados hacia afuera, entonces no podemos adentrarnos. Y aquí es para que lo suelten todo, después les mandamos el enlace para que puedan estudiar estas enseñanzas, justamente allí el buen Raúl está guardando todos estos momentos para que queden en la memoria digital del grupo, y nosotros nos concentremos en lo que somos, entes mentales. No existe nada más, solamente existes tú y tu mente. Y si tú te das cuenta de eso, ahí está la solución a todos los asuntos. Las cosas que son fáciles mentalmente es porque ya las tenemos resueltas. Las cosas que se nos complican son las que todavía no tenemos resueltas mentalmente. Tú dices, ah, bueno, para ir a Downey ya sé cómo llegar, para ir a tal sitio ya sé qué hacer, pero si te dicen, qué sé yo, llega Aurora, Chicago, bueno, a menos que haya sido alguna vez, ya podrías establecer ruta, planes, pero mientras tanto, digamoslo así, es algo desconocido. Sin embargo, hay una solución para llegar a ese sitio, como lo hay también para nuestra salud, para nuestra provisión, nuestra prosperidad, para nuestra tranquilidad, paz, para estar en el lugar que nos corresponde, estar felices, estar contentos, lo que nos gusta. Y eso es justo de lo que se trata todo este asunto. Entonces, a través de estas enseñanzas, este curso, que tiene un libro de texto que ahorita les muestro, justamente vamos a explorar el poder de la mente, para utilizarla en positivo e inconstructivo. Vamos a remover pensamientos negativos y evitar su afectación en nuestra vida. Vamos a construir arquetipos mentales positivos para tu beneficio y el de los demás. No sabes la ayudadota que le das a los demás, construyéndoles arquetipos mentales a tus hijos, diciéndoles, tú eres bueno, mijo, tú eres inteligente, tú puedes, tú vas a triunfar, no sé lo que hagas, pero me gusta lo que haces. Todo lo bueno que ustedes puedan pensar de otros, le dan un empujón, le dan un espaldarazo, un respaldo a esos seres y ustedes crean grandes seres a través de su propio pensamiento, porque ustedes por algo estudian metafísica, es porque son sensibles. Entonces, eso tiene un gran poder. Vamos a descubrir las leyes mentales que llevan a la manifestación, lo que se piensa y realizar la dieta mental para eliminar propios pensamientos negativos. Un pensamiento que no quieras en tu vida, no lo alimentes, déjalo que se muera de hambre. El asunto es cómo lo pensamos, lo hablamos, se lo contamos a nosotros, estamos todo el tiempo pensando en eso, lo estamos alimentando y tiene vida a través de nosotros. Entonces, si hay dudas, levanta la mano a lo largo de la actividad o alguna aportación y avanzamos con todo este detalle. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mentalizar desde la base. O sea, es muy complicado, sino que imposible mentalizar de lo general. Tú tienes que ir a la base, punto por punto, digamoslo así, hilo por hilo en cada cosa, en cada cuestión. Y entonces, vamos a ver que nosotros vivimos en nuestra mente. Los otros son la proyección o el reflejo de nuestros pensamientos, de lo que nosotros pensamos, de nosotros mismos, de los demás, de la vida, del trabajo. Todo tiene que ver con nuestro pensamiento. Y de acuerdo a cómo tú creas que es un trabajo, el trabajo se te manifiesta. Depende de cómo tú creas que es tu vida amorosa, es tu vida amorosa. Depende de cómo tú creas que es tu paz o el requisito para estar en paz. Eso también sucede. Todo el tiempo está viniendo a nosotros el reflejo. Es como si estuviéramos en un frontón, donde tú lanzas la pelota y viene en automático. Siempre regresa, siempre regresa. Esa es la razón de todo lo que nos ocurre. La maravilla del mentalismo es que siempre es en el momento. O sea, tu condición mental de hoy depende del pensamiento de hoy. No hay más. Si tú corriges el pensamiento hoy, se corrigen las condiciones hoy. Y como no podemos vivir en el ayer o en el mañana, pues tu día está solucionado. Por eso decimos, este día está cubierto. Puedes decirlo todas las mañanas. Gracias por este día completo con todo cubierto. ¿Cómo es? Gracias por este día completo con todo cubierto. Lo piensas como una actitud. O sea, hay veces que las personas mentalizan mal las cosas y dicen, ay, cuando llegue el domingo me pongo chipil porque ya va a llegar lunes y vaya a tener que ir a trabajar. Me da tristeza los domingos. Es un arquetipo. Porque todos los días son iguales, me perdonan, ¿verdad? Todos los días sale el sol, todos los días hay que comer, todos los días hay que utilizar la mente. No hay razón por la que algo, alguien, algún día, una situación tenga que ser más difícil que la otra. Todo tendría que ser suave, en el plano de la suavidad. La comprensión de nuestra mente es el camino a la libertad y a la prosperidad. Entonces, tenemos que ir pintando, dibujando, desarrollando esos arquetipos dentro de nosotros de un modo superior, si están de acuerdo conmigo, y entonces dejar de pensar o de creer lo que no somos. El ser humano, dice Emmet Fox, que el ser humano que se cree nada más materia y que el mundo es material, no está muy lejos de ser un animal más evolucionado. O sea, como lo más evolucionado del animal. ¿Por qué? Porque su tendencia está apresada en la materia. Y como tu pensamiento está apresado en algo finito, tu mente, tus pensamientos, tu vida, se vuelve limitada por todos lados. Es como una cárcel. Entonces, aunque tengas el mejor trabajo del mundo, no lo vas a disfrutar porque te vas a sentir preso. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están en la conciencia terrenal carnal. Avísenme si voy muy rápido y acomodamos los pasitos. Dice Emmet Fox, podemos leer, es tu conducta mental lo que determina el carácter de tu vida. La conducta de tus pensamientos, dice, El ser que se cree solo es físico, se coloca en el nivel de un animal de clase superior y se hace cautivo de sus propios hábitos de pensamiento. La mente humana tiene pleno dominio sobre la naturaleza y aquello en lo que el ser humano cree, se le manifiesta. Esa es la alegoría que se expresa en las escrituras cuando se le da al ser humano dominio sobre los seres de la tierra, del aire, sobre los animales. Todos ellos representan pensamientos. Los animales representan tipos de pensamiento. Las aves, pensamientos elevados. Entonces, el ser humano está hecho para moldear toda la creación, moldear todo lo que existe de acuerdo con su pensamiento. Tendríamos que salirnos del ámbito animal. Por eso es que no se ha descubierto que el ser humano provenga del mono. Hay un eslabón perdido, se dice, porque en realidad nunca fue así. El ser humano es de una estirpe superior, justo de lo divino. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio. Pensar en, se llama, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Piensa en tu casa. ¿Ya? Piensa en tu familia, en tus hijos, en tus padres. ¿Ya? Piensa en tu trabajo, a lo que te dediques. ¿Ya? Piensa en un lugar donde te gusta estar. ¿Ya? Dice Emmet Fox. Ya se acabó el ejercicio. ¿Sudaron? ¿Requirió algún esfuerzo? No. Es sencillo. Pensar y hacer ese trabajo es sencillo. Y en realidad, eso trabaja metafísicamente. Todo el que piensa algo, se conecta en tres segundos con eso que piensa. Entonces, si tú estás pensando en alguien, te vas con ese ser a donde quiera que esté. ¿Esté bi, esté encarnado o no esté encarnado? Este, es así como el ser humano tiene estos principios de telepatía. Entonces, tú estás, piensa en alguien, piensa en alguien, piensa en alguien, y te suena el teléfono y te llama. Dices, ah, estaba pensando justo en ti. Pues, por eso te llamó. Se conectaron los pensamientos. O dices, justo te voy a escribir esto de lo que me estás diciendo y tú me lo mandaste un instante antes. ¿Por qué? Porque se conectaron por telepatía. Eso sucede mucho entre personas, sobre todo con las cuales tienes un vínculo etérico. Un vínculo energético. Por eso los gemelos, por ejemplo, que vivieron mucho tiempo en el mismo saco o en el saco aparte, están como conectados, ¿verdad? Los hermanos no se diga, padres, hijos, o sea, así comienza la línea, pero en realidad no hay límites por los cuales no. Y al contrario, esto conforme vas avanzando se vuelve más delicado, porque si tú sueles tener tu mente limpia y libre, cualquier tipo de pensamiento que venga, te lo están mandando. No es tuyo. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta que esos pensamientos no son tuyos, no te corresponden. Hay alguien cerca de ti que los está pensando. No, no vayas a poner tu local que te llevo el pensamiento por cinco dólares. Pero ustedes se van a ir dando cuenta de las tendencias mentales de la gente, que es muy interesante. Entonces, en tres segundos, no importa si tu hijo, hija, hermano está en China, tú puedes cerrar los ojos, pensar en esa persona y decirle, bendigo a tu bien. ¿Cómo es? Bendigo a tu bien. Gracias, padre. Gracias, padre. Echarle los mejores pensamientos a ese ser va a ayudar. Entonces, tenemos que empezar a trabajar a través de cuadros mentales. Esa es la materia prima del pensamiento. Cuadros. ¿Saben cuántos cuadros pintamos en un día? 700 mil. Todo el tiempo la mente está pensando, no descansa, no descansa, no descansa. Y entonces, si se pueden dar cuenta, son 700 mil cuadros, imágenes que están allí todo el tiempo y ni siquiera sabemos qué cuadros estamos allí del todo. Tenemos una idea al respecto de algunos, pero en realidad se nos pasan inconscientes o en el inconsciente la mayoría de esos cuadros. Entonces, la propuesta es que pintemos inicialmente siete cuadros, son los llamados siete rayos, donde tú debes de tener el big picture o la imagen, tu cuadro mental acerca de tu prosperidad. Y debes de tener tu imagen de ti como un ser próspero. Vamos a pensarlo unos, un tiempo, así en rapidito. Mírate a ti próspero, con toda la provisión de dinero y de toda cosa buena, alegre, disfrutando también de todo eso, con riqueza, con prosperidad, con bienestar. Mira que te encuentras en ambientes de prosperidad, vestido de prosperidad y todo lo que viene a ti viene en términos de prosperidad. ¿Ya lo tienes? Gracias Padre. Otro cuadro que tenemos que hacer es acerca de nuestra salud. Vamos a darnos un instante para pensar y hacer ese cuadro y vernos saludables, activos, con flexibilidad en nuestro cuerpo, con fortaleza en nuestro cuerpo, con estética, con pureza. Vamos a vernos alegres, sonrientes. Vamos a vernos alegres, vamos a ver que todo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, está lleno de salud. Gracias Padre, que ya lo tiene. Vamos a hacer el tercer cuadro al respecto de nuestra inteligencia, que no es para menos. Vamos a visualizarnos, y vamos a visualizarnos inteligentes, iluminados, siempre haciendo nuestro trabajo, sin lugar a dudas, que siempre trabajamos correctamente. Visualiza siempre entregando todos tus proyectos y cosas a tiempo, estudiando todo lo que necesitas aprender para tu felicidad, para tu evolución. Y gracias Padre, que ya lo tienes. Vamos a visualizar nuestras relaciones afectivas, nuestro amor, amistad. Vamos a visualizarnos siempre compartiendo. Vamos a visualizarnos siempre amigables, siempre amables. Siempre amando, queriendo mucho a las personas, a los animales, a las plantas, a todo lo que crece, a todos con los cuales vivimos, no importa quienes sean. Siempre con sonrisa y beso para todos. Gracias Padre. Gracias Padre. Vamos a visualizar ahora el cuadro mental de nuestra fuerza. Vamos a visualizarnos protegidos, seguros, con fortaleza para sacar adelante nuestros proyectos, para echar para adelante todo lo que tenemos en nuestra vida. Con mucha seguridad interior de todo lo que hacemos. Gracias Padre. Vamos a trabajar ahora nuestra imagen mental de nuestra belleza. Vamos a visualizarnos bellos. Vestidos bellamente, con la ropa más bella que se puedan imaginar. En ambientes de belleza también. Compartiendo siempre con personas bellas, positivas. Vamos a visualizar nuestra mente como una mente pura, una mente como un cristal transparente, donde nada tóxico se nos pega. Vamos a visualizarnos también disciplinados en todo lo que nos proponemos. Gracias al Padre, que así es. Gracias Padre. Y vamos a visualizarnos, por último, nuestro séptimo cuadro mental, libres y prósperos. Perdón, libres, perdonadores, libres de deudas, libres de ningún obstáculo. Y vamos a imaginarnos completamente libres, material y físicamente. Visualízate libre mentalmente, sin ningún apego, a ninguna cuestión, a ningún título, a ningún cargo, a ningún modo de vida en específico. Libres e independientes emocionalmente también. Y visualízate cómo perdonas fácil todo lo que te sucede. Cómo perdonas y olvidas cualquier acontecimiento de tu día a día. Gracias Padre, que así es. Gracias Padre, que así es. Pues entonces, estamos empezando a trabajar con esa materia prima y a trabajar esos cuadros mentales de nuestra existencia, que son vitales para nuestro desarrollo. Entonces, nuestro estado de salud, en esencia, perfecta. Nuestra posición financiera, perfecta. ¿Qué más? Siempre resuelta. Vivir holgadamente, que siempre tengas y que siempre tengas de sobra. ¿Qué más les gusta? Viajar. Que tengas muchos viajes. Salud. Salud perfecta, ¿verdad? Tus relaciones comerciales, que vengan los clientes solos. Tú tienes que hacer tu imagen de tus clientes perfectos. Que vengan clientes felices, generosos, alegres, agradecidos, contentos, con mucha generosidad, con mucha prosperidad. Tienes que hacer tu imagen, tu cuadro mental de los clientes. Si no vienen así los clientes, es porque hay un cuadro mental ya pintado, inconscientemente, de clientes, pues no tan buenos. Para no describir nada malo, ¿verdad? El tipo de hogar que tienes, hay que imaginárselos. Yo no soy muy alto, se los tengo que confesar. Pero, a veces, desde que tengo uso de razón, desde que era un bebé, me decían bam, bam. No sé si han visto los pica piedra. Bueno, pues era desde bebé, un bebé que rompía cosas. Me sentaba en una silla y la silla se rompía en pedazos. Me ponían una mesa y se quebraban las patas. Y entraba una taza del baño y se acababa chueca la taza del baño. Bueno, entonces, desde niño, yo he tenido ese trauma de vivir en el mundo de Poli Pocket. Aunque me siento siempre como si estuviera en espacios, o me sentía, ¿verdad?, en eso. Hasta que, en algún momento, dije, no, ¿por qué tengo yo que estar lidiando con espacios pequeños? Entonces, dije, ah, yo necesito espacios amplios. Porque, a lo mejor, sí choco con las cosas, pero también voy a trabajar para ser más delicado, ¿verdad? Pero, tuve que crear el arquetipo de vivir en espacios más amplios, con techos altos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quepamos yo, mi apá y la chona. Y mi presencia yo soy. ¿Verdad? Entonces, ahí lo tienen. Tu medio ambiente actual está por tus tipos de pensamientos, y simplemente hay que cambiar el cuadro mental. Esa es la magia metafísica de todo este asunto. En automático. ¿Algo no está ocurriendo? Pinta un cuadro nuevo. O pinta el cuadro verdadero que tú deseas expresar allí. Entonces, el mundo material siempre es la proyección del estado mental del momento. Es la expresión de tu mentalidad ese mismo día. Y esto, no me lo crean, pero donde actúa con más, más, más rapidez es en la provisión, en el dinero. Es donde más rápido actúa el mentalismo, porque de algún otro modo el dinero siempre se está moviendo. O sea, tenemos muchos contactos con el dinero al día, y al mismo tiempo vienen muchos contactos hacia nosotros del dinero. Entonces, si ustedes cambian su mente respecto al dinero y actúan de acuerdo a ese cambio de ese cuadro mental, por ejemplo, si ustedes piensan que el dinero viene generosamente hacia ustedes, pues ustedes también tendrían, por correspondencia, actuar generosamente hacia ellos. Regresando al cuadro mental de los clientes, ¿verdad? Si los clientes son muy buenos, tú tienes que tener cada vez más productos para ellos. Tienes que trabajar, invertir más en el negocio, ¿me entienden? Entonces, debe de haber una correspondencia en tu pensamiento, en tu actitud, en la vibración, que va de la mano con ese cuadro mental. Entonces, necesitamos activarlo. Pero ustedes, es fácilmente. Piensen, es muy sencillo. Vamos a pintar nuestro cuadro mental de nuestra cartera. Llena de fajos de billetes, de los Franklins, que me dicen por ahí, ¿verdad? De los Benjamin Franklins. Visualiza también tu cuenta bancaria con dinero de sobra. Siempre para usar, para invertir, para hacer crecer la prosperidad tuya y la de los demás. Y puedes decretar. Precipita, precipita, precipitación. Precipita, 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 precipitación. Suministra, suministra, suministración. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona. Provisiona, provisiona. Toda provisión. Toda provisión. Ahora siente en tus manos la textura de esos billetes, como si los estuvieras contando. Y ahora recurre a tu memoria olfativa, y huele como huelen esos billetes. Y siente el peso de esos billetes en tus manos. Gracias, Padre. Que así es. Gracias, Padre. Que así es. Entonces, así es el gran asunto. Cambiar el cuadro mental, cada vez activarlo más, estarlo constantemente viviendo, activando, todos los días. Por eso hay que hacer decretos de provisión, de esa visualización, el cuadro mental de la provisión. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Cualquier cosa que aceptes será magnificada en tu vida. Va a entrar en tu vida con todo. Cualquier imagen que tú pongas allí, va a empezar a activarse por sí sola. Y va a empezar a actuar para ese, para tu propio beneficio de aquello que tú creaste. Cualquier asunto que mantengas fuera de tu mente, se alejará de tu vida. Entonces, hay dos técnicas que nosotros tendríamos que ver, ¿verdad? El borrar cualquier arquetipo que sea negativo y el activar los cuadros mentales positivos. Entonces, el cuadro mental se vuelve un arquetipo. ¿Qué quiere decir? Que así como si lo viéramos primero en dos dimensiones, luego se vuelve 3D. Entonces, ya lo empiezas a visualizar, a sentir, a olfatear, a usar tus cinco sentidos para atraerlo. Y luego, ese arquetipo se vuelve una cristalización. Y luego, forma parte de tu inconsciente y trabaja en automático. Se queda trabajando solo. Entonces, es allí donde tenemos nosotros que trabajar. Siempre manifiestas aquello que tienes en mente. Examina tus condiciones y verás lo que estás manifestando. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, hay que trabajar. La materia prima de la mente son los cuadros mentales. Ustedes tienen que volver expertos pintores de cuadros mentales. Ese es el meollo metafísico. Si ustedes dominan los cuadros mentales, ya la armaron. En todos sus asuntos. No tienen que mover ni este dedito. Lo único que tienen que hacer es activar ese cuadro mental. Y ya. Y que ese cuadro sustituya al otro. Y vamos a ver este principio mental que es la ley de sustitución. De acuerdo con lo que estamos viendo, nosotros tenemos esa capacidad de, en lugar de estar pensando en lo malo, en lo que está ocurriendo, en lo que está viniendo, tenemos la posibilidad de activar un cuadro nuevo. Y aquí es justamente donde ocurre. Aquí es donde tenemos nuestra pantalla mental del entrecejo, que es el llamado tercer ojo. Entonces, es allí donde las personas tienen su verdadero poder para ordenar su vida de acuerdo a como ellos quieran. Entonces, no importa qué edad tengas, qué raza, qué sexo, qué religión, a quién le reces, en qué país vivas, a qué te dediques, tienes el mismo poder y todo el mundo tiene ese poder para activarlo, para actuarlo y solamente depende de ti, es para ti y es para tu beneficio. Es hora de que tomes esa capacidad que ya tienes dentro de ti. Entonces, tu destino, el destino no existe por sí solo, depende de tus pensamientos y de la actitud mental que tengas y los pensamientos del día construyen tu mentalidad y esa mentalidad construye las circunstancias. Entonces, es importante cuestionarnos todos los pensamientos que tenemos y la mentalidad y podrías trabajar con esas imágenes pues en positivo, ¿verdad? El pensamiento es tan rápido y los hábitos tan fuertes que no se da cuenta de la conversación y actitudes negativas. La gente no se da cuenta de lo que piensa porque vienen tan rápido y son siempre del mismo tono que la gente está uno tras otro, tras otro, tras otro, en ese tipo de pensamientos. Entonces, hay que cambiar ese switch. Dice Emmet Fox, podrás pensar que ya sabes esto del principio del mentalismo, pero si no produces resultados es casi seguro que en realidad no lo sabes. O sea, de tarea, chicos y chicas, tienen que manifestar resultados, tienen que pintar cuadros mentales toda esta semana o hasta que nos volvamos a ver, estar trabajando cuadros mentales respecto a todo. donde tú dejas un cuadro sin pintar, algo llega, una energía, las tendencias de la gente como piensa allá afuera y te pinta, y me perdonan, pero te desmana tu cuadro, ¿verdad? porque la naturaleza detesta el vacío y si tú no pones un cuadro mental en algo, la vida, la energía, lo llena de lo que comúnmente piensa la gente en ese respecto. Entonces, todo funciona de ese modo. La maravilla de esto es que esto no funciona con ningún tipo de tensión, no porque digas, oh, tengo que crear un cuadro mental y te esfuerces y te tensiones, vas a hacer, no, al contrario, así es como empieza a regarla la gente, por meterle demasiada tensión a eso. Ustedes vieron cómo es de fácil pintar un cuadro mental. Lo activas, piensas, en tres segundos entrasales, y ya lo tienes, por lo menos, clarito, ¿verdad? Una claridad al respecto de todo eso. Entonces, sin ningún esfuerzo muscular, acuérdense, es simplemente pintar el cuadro mental y disfrutar ese proceso en esa suavidad. Y aquí viene la ley con la cual tenemos que trabajar, que es la ley de sustitución mental. O sea, el pensamiento por sí solo no se va a ir un cuadro mal pintado, no se va a ir solito, necesita un reemplazo. Es como si tuvieras una exposición montada. Y entonces, una vez que se va un cuadro, necesitas tú poner el otro en automático, ponerlo sobre ese, porque ese espacio se queda vacío y si tú no lo llenas, se va a llenar con cualquier otra cosa. es el caso de personas que, por ejemplo, salen de una deuda y luego, luego entran en otra deuda. ¿Por qué? Porque el cuadro que tienen es de deuda. El cuadro mental es el que hay que cambiar. Entonces, es allí donde está la raíz de todo ese asunto. Cambiando el cuadro, cambias la causa, pero tiene que ser sustituido por uno de la polaridad contraria. O sea, si hay un cuadro de desamor o de odio, debe de haber y pintar un nuevo cuadro de amor, de amabilidad. Si hay un cuadro de tristeza, de pobreza, cambiarlo por provisión, por generosidad. Alegría. Alegría. Exactamente. Es así como se va cambiando nuestro presente en este momento. Dice acá, la única manera de librarse de ciertos pensamientos es sustituirlos por otros. No se puede descartar directamente un pensamiento. Para suprimir un pensamiento negativo, la única forma de conseguirlo es pensar en algo positivo y constructivo. Y es allí donde Jesús enseñó una máxima. Vuelve la otra mejilla, decía Jesús. ¿Qué quiere decir? Un cuadro de una polaridad negativa, tú tienes que girarlo y ponerlo ahora en positivo. La otra polaridad, la otra mejilla, el otro lado de la tortilla. Pero decían, ¿pero cuántas veces, maestro? 70 veces 7. O sea, un chingo. Todas, es que es así, todas las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque en ocasiones los cuadros de discordia han sido repetición de repetición de repetición de repetición que es necesario que tú digas, no, 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 ahí no quiero que vaya ese cuadro, aquí va este cuadro. Y luego regresas y sigue ese cuadro. No, aquí va a ir este cuadro. Y otra vez, a ver quién se cansa primero. O el cuadro, o tú, pues tú eres el que diseña tu exposición, pues, tu expresión. Entonces tú eres el que debe de mandar allí. Debe de demostrar, en este caso, jerarquía sobre esos cuadros, ¿verdad? Entonces, hay que voltear la otra mejilla y poner esos cuadros de salud, de ser jóvenes. Es un cuadro mental, no crean en la vejez, porque ese cuadro mental atrae que se pongan viejos, aunque estén jóvenes. Hay gente que dices, ay, ¿cuántos ya van a tener como 80, 90? No, tiene 60, chihuahua. Si las personas de 60 se ven súper jóvenes en la actualidad, ha avanzado mucho la tecnología y todo. Antes veías un viejecillo por ahí decrépito y de 60 años, pero ahora no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raza tiene que crear nuevos cuadros mentales de verse siempre jóvenes, joviales, flexibles, fuertes, este, en nuestro pensamiento es donde está la clave de todo eso. Entonces, visualícense para que no se les pase, visualícense su cuadro mental de juventud. ¿Ya lo tienen? Joviales, contando chistes, pues, todo, ¿verdad? El cuadro mental de la salud, ¿verdad? Muy importante, de buena relación con todo el sistema en todos los sitios, con la naturaleza, con el mundo, con los que nos rodean, es así, ¿verdad? Visualizar nuestro cuadro mental y siempre un cuadro mental de nosotros mismos de ser positivos, de ser prósperos, es muy importante eso. Eso es lo que en metafísica se llama la lámina de la presencia yo soy, que es una lámina donde se encuentra todo lo superior de tu vida. Ya les tengo por acá algunas para que la puedan tener, pero, déjenme las, se las pongo aquí, por si no la han visto antes, justo la lámina de la presencia yo soy es el ser humano, aquí lo pueden ver, todo, transmutando todos los cuadros mentales negativos, la llama violeta o el color violeta es la transmutación, la liberación de todo cuadro mental negativo, van a encontrar justamente el ser humano con su mente iluminada, conectada con esos rayos y cada rayo tiene una cualidad, azul es fortaleza, dorado sabiduría, rosa amor, blanco belleza positivismo, verde salud alegría y vida, oro rubí paz y prosperidad y violeta libertad y perdón. Entonces, cuando tú visualizas ese cuadro es allí también donde se encuentra todo lo mejor y lo más positivo de tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, regresamos, vamos a hacer un ejercicio que se llama enfrentando un problema. ¿Cómo enfrentar un problema trabajando por medio del cuadro mental? Número uno, cambiar la mente respecto al asunto. Supongamos que una persona está actuando hacia ti de manera discordante, no sabes las razones, las causas, puedes tener algunas ideas, no importa. El primer asunto es cambiar la mente y vas a visualizar a esa persona en paz, en tranquilidad, mesurada, feliz, en bienestar. vas a ponerle un cuadro mental y le vas a decir te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. para bendecirte y te suelto y te dejo y así empieza a operar el tratamiento, empieza a trabajar. O supongamos que ocupas un trabajo, ocupas un trabajo donde te paguen el sueldo que andas, que es para ti, que te dediques a algo que te gusta, que sea de tu giro, que lo disfrutes y demás. No importa lo que hayas estado, el tiempo que hayas estado buscando, ahora visualízalo, pinta ese cuadro mental de tú trabajando y recibiendo toda la provisión y siendo y logrando tu realización en ese trabajo con todo lo bueno, con toda la riqueza, con todo el amor, con todos los ocios. ¿Ya tienes ese cuadro? Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Entonces, si sigue la apariencia aparentemente, repita tantas veces como sea necesario. El 70 veces 7. Tú, a ver quién es más necio, si tú o el cuadro discordante. Pues tú, ¿verdad? Tienes que, no te debes de bajar de ese burrito hasta llegar a Belén, dice el dicho. Entonces, ante pensamientos de carencia, ese es el gran asunto. Las personas no solamente tienen imágenes, tienen clavos, andamios, cuestiones que sostienen esos cuadros discordantes. Por más que están horribles los cuadros, tienen razones, argumentos por los cuales una persona cree que debe de pensar negativo. Entonces dicen, no, pues es que esto es así porque no has visto cómo está la economía, no has visto lo de la inflación, no has visto cómo le ocurrió con esto. Y entonces eso es al cuadro discordante meterle más clavos para que esté más fijo. Entonces, no, aunque haya razones para todo, porque la mente humana tiene razones para todo. el caso más delicado de todo eso es de esas personas criminales que han acabado con vidas de muchas personas y tú los ves y ellos están seguros que estaban haciendo lo correcto en su momento. Entonces, entonces es allí donde uno como ser humano dice, ¿cómo puede ser que la naturaleza humana fije cuadros o fije en su vida cosas negativas como si fueran positivas? Es fuertísimo. Entonces, nosotros debemos de ser aflojadores de cuadros. No te quedes con ningún cuadro. Incluso si un cuadro está muy bonito en tu vida, puedes llegar a uno mejor. Eso es lo maravilloso de todo esto. Esto se llama el nuevo pensamiento. Y siempre poner un nuevo pensamiento trae una mejor a tu vida, un improvement. Entonces, ante pensamientos de carencia y sus razones, que puedan tener para pensar calientemente, le vas a decir, no lo acepto, le quito poder, lo concuro a desaparecer. Y le vas a decir al revés, con tu cuadro mental de prosperidad y provisión. Yo soy próspero, Dios bendice el bien en esta provisión divina. Gracias, Padre. Ahí lo tienes. Y lo fijas, ¿verdad? Los decretos son fijadores de los cuadros mentales. Van justo en el sentido positivo de la vida. Ahora, si hay dudas, no. Bueno. Bueno, pues, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.